Es el que despierta tus deseos Es el que en tus noches de locura casi te hace alcanzar la luna Es el que penetra tus sentidos, ese soy yo Ese soy yo, el ladrón de tu corazón, expulsor de tu cuerpo Que roba tus sueños y te hace el amor Ese soy yo, el amante que descubrió un secreto prohibido Que merece tu nido de amor Ese soy yo Ese soy yo La necesidad es más que un vicio, quieres más y yo no me desisto Esa tentación que te domina en tu interior Soy yo Es el que en tus noches de locura casi te hace alcanzar la luna Es el que penetra tus sentidos, ese soy yo Ese soy yo, el ladrón de tu corazón, expulsor de tu cuerpo Que roba tus sueños y te hace el amor Ese soy yo, el amante que descubrió un secreto prohibido Que merece tu nido de amor Ese soy yo Ese soy yo el que te ama Ese soy yo el que te ama El que agita tus sentidos y te hace vibrar con tanta ansiedad Ese soy yo el que te ama Sé que estabas esperando que te entreguen mi pasión y mis locuras Ese soy yo el que te ama Porque te gusta que me pierda gota a gota entre tu piel sin perder el tiempo Ese soy yo el que te ama Sí, yo soy tu dulce tentación Que te fascina, que te domina, animarte Ese soy yo el que te ama Y nuestro cobalt se convierte en un mundo de felicidad Cuando estás a mi lado Ese soy yo el que te ama Y comenzamos a entregarnos nuevamente a este amor Ese soy yo el que te ama Más luego despiertas Estoy contigo Solo es mi felicidad Solo es mi felicidad Y se convierte en un mundo de 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 felicidad